Bueno, y tres ciudadanos estadounidenses liberados por Rusia en un intercambio de prisioneros se reunieron con sus familias ayer en la base conjunta Andrews. Gustavo Sigris nos tiene la información. Tras el histórico intercambio de presos entre Estados Unidos y Rusia, finalmente ya se encuentran en territorio americano los tres ciudadanos liberados que fueron recibidos por el presidente Joe Biden acompañado de Kamala Harris, Ivan Ketrovich y Alzu Kurmacheva, así como el ex-marine Paul Whelan, llegaron a la base Andrews de la Fuerza Aérea donde aterrizó el avión que los traía desde Turquía. El presidente respondió a preguntas de periodistas allí destacados. Se puede apreciar, mire, cualquiera que haya perdido a su familia o esté preocupado por su familia volvería a casa, cualquiera que fueran las circunstancias, tienen que entender el extremo. Y me han oído decirlo antes. Mi padre solía decir que la familia es el principio, el medio y el final. Se trata realmente de quienes somos. Se trata de quienes somos como país. ¿Cuál es su mensaje esta noche para Vladimir Putin? Le dije que pare. Paul Whelan, por su parte, que había sido detenido en 2018 y condenado a 16 años de presión por espionaje, es quien llevaba más tiempo en los penales rusos y fue el primero a descender del avión y se fundió en un abrazo con el presidente Biden para reunirse luego con su hermana Elizabeth. El ex marín dio sus primeras declaraciones a la prensa. Hemos tenido llamadas telefónicas, todo lo que has hecho y todo lo que han hecho por mi familia significa mucho. Entonces, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, así que estoy contento en estar de regreso. Tras este recibimiento, los tres fueron trasladados a la base aérea de San Antonio, en Texas, donde se reencontraron con sus familias. Iván Gershowitz, periodista del Wall Street Journal, que fue detenido en marzo de 2023 y también había sido condenado a 16 años de prisión. Más temprano, sus compañeros habían celebrado orgullosamente su liberación. Por su parte, Azlu Kurnacheva, periodista de Radio Europa Libre, se emocionó en reunirse con su marido tras su detención de más de un año en las cárceles de Rusia. Paul Whelan volvió a tomar contacto allí, en Texas, con la prensa, para referirse a esta liberación, mientras mostraba un pin que le fue entregado por el presidente Joe Biden. Es lindo, fue lindo. No lo sentí real hasta que volamos sobre Inglaterra. Soy ciudadano británico, ciudadano irlandés, canadiense y estadounidense. Así que cuando llegamos a Inglaterra y yo miré hacia abajo, ya sabes, fue entonces cuando se volvió real. Volamos sobre Irlanda, luego Canadá, hacia Estados Unidos y luego supe que estaba en casa. Así que bajar del avión y ver al presidente y a la vicepresidente fue muy agradable. Un buen regreso a casa. Así que espero ver a mi familia aquí y recuperarme de cinco años, siete meses y cinco días de absoluta tontería por parte del gobierno ruso. ¿Fue lindo abrazar a tu hermana? Eso fue muy lindo. Sí, no la había visto en un par de años. Entonces, sí, es muy bueno volver a conectar con la familia. Muy bueno. Los tres participarán de un programa denominado PISA, que significa actividades de apoyo posaislamiento para comenzar luego una vida en libertad tras estos años pasados en penales rusos. Para América Noticias informó Gustavo Sigris.